Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro día más pasado por agua en Castilla y León. Y es que de cara a esta tarde esas tormentas seguirán persistiendo en todo el sur y especialmente el este de nuestra comunidad. Unas precipitaciones que, si las sumamos a los acumulados que tuvimos ayer, nos dejan este panorama en Castilla y León. Fíjense, 116 litros en Serranillos, en Ávila, en esa parte de Gredos, muchísima precipitación, 33 o 28 en el sur de Salamanca, 24 y 22 en todo el centro de la meseta, algo menos de esos 20 litros con 15 en Cobaleda, en Soria, y en todo el norte por encima de esos 30 litros prácticamente en cualquier punto. Que si lo sumamos a las cantidades que se van a registrar hoy, no hará otra cosa sino que aumentar. Vamos ya con el mapa isobárico y de precipitaciones. Vemos ya como esa borrasca Leslie ha desaparecido y ya se va adentrando hacia el interior del continente europeo, aunque seguirán viniendo frentes de esa borrasca que está situada un poco más al norte, pero ya, como ven, para el fin de semana, para el domingo, el anticiclón gana fuerza y se nos van a despejar los cielos en toda la península ibérica y concretamente en Castilla y León. Vamos a ver qué podemos esperar para las próximas horas, para esta tarde y para mañana. Ya lo ven como esa nubosidad representada en blanco y esas precipitaciones van a ir pasando por todo el sur y sobre todo por todo el este de Castilla y León y ya para el viernes se nos despejarán los cielos, pero el sábado, como ven, desde última hora del viernes y ya para todo el sábado, esos cielos se van a volver a cubrir y volveremos a tener bastante inestabilidad en nuestra región. Vamos a ver la situación a 5.500 metros de altura sobre nuestras cabezas. Ahí tenemos esta vaguada con toda la parte frontal que, asociada con la borrasca que hemos tenido, es la encargada de dejarnos toda esta inestabilidad en los pasados días y ya les comentábamos a principios de semana que parecía que se iba a descolgar un embolsamiento de aire frío en altura, una dana, y parece que se confirma. Fíjense cómo se corta de la circulación general y se nos va a quedar esa dana en el Mediterráneo, pero parece ser que eso lo afectará al extremo más oriental de nuestro país, así que en Castilla y León no tendremos afectación ninguna por este fenómeno. Vamos ya con los mapas de símbolos, ya lo han visto en Castilla y León hoy, cielos cubiertos, aunque hemos amanecido con intervalos más despejados en algunos puntos, pero la tónica general, insisto, es que según vaya avanzando el día, esas precipitaciones sean más abundantes en todo el sur y en el este de nuestra comunidad. Precipitaciones que van a ser normalmente en forma de tormenta, y es que el sur de Ávila y de Salamanca va a seguir en alerta amarilla hasta final del día de hoy por precipitaciones que pueden estar por encima de los 40 o incluso los 60 litros por metro cuadrado. Para mañana a nivel nacional, ya lo ven, se nos llena el mapa de sol, es un poquito más de estabilidad, especialmente en el sur y todo el litoral mediterráneo, y las lluvias seguirán en todo el centro de la península y especialmente en toda la cornisa cantábrica y también en Pirineos. Las temperaturas bajan ligeramente, mañana es un día que vamos a notar un descenso térmico bastante acusado, especialmente en todo el cuadrante norte, algo menos en el sur, pero fíjense que ya de estar próximo a los 30 grados nos vamos a quedar en torno a esos 25-26 grados. Atención en Canarias porque seguirán persistiendo sus chubascos, especialmente en la parte norte, también lluvias en el archipiélago Balear. Vamos ya con nuestra comunidad, con Castilla y León, Varamaniana, repito, el protagonista va a ser el descenso de esas temperaturas que van a hacer que se desplomen los termómetros, perdiendo casi hasta 10 grados en algunos puntos. 13 nos vamos a quedar de máxima en Soria, 16 en Valladolid, y mínimas que también van a notar ese descenso, nos vamos a quedar con 6 en León o con 7 en la provincia de Ávila. Vamos ya con el repaso detallado para ver mejor la situación. En León, mañana, precipitaciones que van a dominar el panorama, seguiremos teniendo esas tormentas y los termómetros, como hemos dicho, van a bajar bastante. 15 en Sagún, 13 en la Pola de Gordón, mínima de 4 en Valdelugueros o de 5 en Villablino, temperaturas ya próximas a ese límite de la helada. De momento, en cotas altas no se espera precipitación de nieve, pero no sería raro que se escapara algún copo en las cotas más altas de la montaña del norte. Avanzamos hacia Palencia y hacia Burgos, van a dominar las tormentas, aunque irán alternándose con intervalos más despejados, pero en cualquier caso esas lluvias seguirán persistiendo en el día de mañana, sobre todo cuanto más viajemos hacia el este y hacia el norte de Burgos especialmente. Las temperaturas en esta zona, ya lo ven 15 en Velorado, 15 nos vamos a quedar en Lerma mínima de 7 en Venta de Baños o de 5 en Aguilar de Campó. Vamos hacia el extremo más oriental, hacia el este de nuestra comunidad, con Soria, que va a ser una de las provincias que más lluvias tenga mañana, prácticamente repartidas por cualquier punto de la provincia, que es verdad que serán más abundantes, sobre todo en zonas de montaña. Situación que podemos replicar en Segovia, donde esas lluvias van a ser más intensas, sobre todo en zonas de montaña, de la Sierra de Guadarrama y de la Sierra de Aillon. Y las temperaturas aquí, ya lo ven, un poquito más bajas incluso que las provincias del norte, con tan solo 12 de máxima se va a quedar Riaza, 14 en Almazán, mínima de 4 en el real sitio de San Ildefonso o de 5 en esas zonas más de montaña, como en el Espinar en Segovia. Continuamos con Ávila y con Salamanca. Ávila ya dejará de estar en alerta María el día de mañana, acaba esta noche, pero esas precipitaciones, esas tormentas pueden seguir siendo fuertes, especialmente en ese valle del Tietar y en la cara sur de Gredos. Algo más de estabilidad hacia el centro, aunque repito que esas tormentas pueden aparecer en prácticamente cualquier punto. Misma situación en la vecina Salamanca, si es verdad que cuanto más hacia el oeste viajamos, hacia la frontera con Portugal, esa situación mejorará un poco y las precipitaciones no tendrán tanta importancia. El ambiente en Salamanca y en Ávila sigue esos termómetros que bajan, como en el resto de la comunidad, algo menos en la cara sur, fíjense que ese tío de ladrada va a seguir con esos casi 20 grados, 16 vamos a tener en Madrigal de las Altas Torres, mínimas de 7 en Ledesma o de 3 en el barco de Ávila. Acabamos ya el repaso detallado, como siempre, con Zamora y con Valladolid, misma situación que en Salamanca. En Zamora, cuanto más hacia el oeste viajemos, menos probabilidad de precipitaciones. Vamos a tener, aunque en zonas de montaña, pueden persistir un poquito más. Hacia el centro de la cuenca del Duero, ya lo ven, esas tormentas van a seguir teniendo protagonismo, especialmente en los alrededores del Duero, en Valladolid, y sobre todo más hacia el sur y hacia el este de esta provincia. Las temperaturas aquí, 16 vamos a tener en Tordesillas de Máxima, 14 en Fuentes Aúco, al sur de Zamora, 7 de mínima en Villalpando o 7 también en la localidad Zamorana de Benavente. Para el viernes, ya lo ven, sigue, persiste esta inestabilidad, como ya vimos al principio, aunque irá pasando según avance la jornada del viernes. Los principales chubascos, las principales tormentas, las vamos a tener sobre todo en todo el extremo oriental y en el norte de Burgos. Se está ensaneando en esta zona de nuestra comunidad el mal tiempo. En estos últimos días tampoco descartamos algunos chubascos en zonas de montaña del norte. Los termómetros se recuperan ligeramente, sobre todo las máximas, fíjense, subimos ya a 16 en Valladolid, a 13 Burgos y mínimas que siguen bajitas, aunque se recuperan en algunas provincias, con esos 5 de León o 5 también en la provincia de Ávila. Para el sábado, el inicio del fin de semana, parece que a primeras horas del sábado ese mal tiempo todavía lo vamos a tener presente, aunque se espera que según avance el día vaya mejorando la situación. Lo que sí va a mejorar notablemente son las temperaturas, como pueden ver, se nos recuperan significativamente esos termómetros. 17 grados vamos a volver a tener en Soria, 16 en León y mínimas que también se recuperan con 12 en Valladolid o 12 en la provincia de Salamanca. Ya saben, como siempre, que nos pueden mandar sus fotografías haciendo uso de la red social X o enviarlas directamente al correo eltiempo.rtuvecil.es Comenzamos con esta bonita instantánea que nos manda nuestro amigo Felicísimo Verde desde la Laguna Negra, en Soria, con esas nubes bajas y esos árboles ya vestidos con colores típicamente otoniales. Avanzamos con estas nubes también bajas que nos manda Adelia Segundo desde el Maillo en Salamanca, con esas precipitaciones que teníamos en el día de ayer y seguimos con esta bonita captura que nos ha hecho llegar Javier Cibantos desde Segovia también en el día de ayer con esos cielos oscuros que auguraban ya precipitaciones. Y para terminar, acabamos con este bonito atardecer que nos manda nuestra fiel colaboradora Ana María Herrero desde el Azuz de Río Lobos, en Salamanca. Esto ha sido todo por nuestra parte, les veo a la noche, que pasen muy buena tarde.